La cosa misteriosa que llevo en mi mochila es... ¿Me la pongo o me la quito? ¿Me la pongo? ¿Me las quito? Amiga ¡Para, para, 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 Miss Lee! En el video de hoy voy a enseñar las cosas que hay en mi mochila Chicos, creo que me voy a quitar las gafas porque no me gusta mucho Y encima está rayada y se ve un poco mal Así que venga Ya sí, vamos a ir a por el video Mirad, aquí tengo mi mochila Vale, pesa un montón porque la tengo súper cargada Y es muy grande y tiene muchos bolsillos Así que voy a tener que ponerla aquí, mira Voy a poner aquí la cámara Aquí, ¿vale? Y bueno, pues esa es la mochila Y lo primero voy a enseñar a los bolsillos de aquí Mirad, tengo el agua, ¿vale? Que es... Si no tengo mucho aceite y encima cuando tengo educación física La tengo vacía porque es de hoy Y la lleno por la mañana de la nevera Para que esté fresquita Ahora, en estos otros bolsillos tengo Aquí tengo cola de purpurina Mirad, plateada Y también la tengo rosa Por si vamos a algún trabajo de plástico o algo Y la llevo aquí Y aquí un bolsillo de purpurina Ahora, vamos a ir al bolsillo grande Que es lo que más uso ¿Vale? A ver Es muy grande Y bueno, pues lo primero Voy a enseñarles lo primero que he hecho Es lo esencial de todo Porque si no me lo llevo Me ponen un negativo de cada asignatura Porque mirad Chicos, en vez de tener libreta Mirad lo que tengo Tengo un archivador Con hojas Que son toda la libreta Mirad Yo pongo aquí la mochila Y yo lo voy a enseñar Mirad Está muy guay Y pues ahora tengo aquí Como separadores Mirad Aquí está la portada ¿Vale? Tengo separadores Por ejemplo Quiero naturales Puedo hacer así ¿Vale chicos? Mates Pues aquí No sé qué Pues aquí Y pues a mí me encanta Y es que es mejor En vez de tener que llevar Toda la libreta Bueno, en realidad Toda la libreta Pesa más Si se te olvida Por ejemplo Alguna libreta Aquí no Porque aquí si lo llevas Ya llevas toda la libreta Que sí, que sí Y si algún día te haces Una libreta de De una asignatura Que no te has llevado Pues la tienes aquí Así que pues mira Me viene súper súper guay A ver Indy Queremos ver tu letra Lo amigo Indy Pues mira Esperamos Os voy a enseñar De lengua Que es lo que escriba A ver si tengo El guioncito Aquí Esta es mi letra A ver si se ve ¿Se verá? A ver Muy bien Tiene una letra muy bonita A mí me encanta A ver si se ve más pequeña Antes lo hacíamos Sí, ha cambiado la letra Si se fijáis en otros vídeos Que sale su letra Por ejemplo El 24 horas con uñas Tiene la letra como más grande Pero bueno Y a ver si tengo aquí algo más Bueno Aquí tengo mi inglés La sigues teniendo bonita Bueno Pues ya Sí Bueno Ahora vamos a enseñaros Lo siguiente Que serán los libros Que Hombre Lo llevo siempre De cada asignatura Que me toque Pero que guarda esto Que si no Aquí Voy a ponerlo aquí A ver Vamos a seguir Uy Vale Esto ahora lo enseñaré Llevo los libros Que hoy solo he llevado dos Son estos dos libros De matemáticas y naturales Que bueno Esto no hace falta Que lo enseñe mucho Son súper gordos ¿Eh Nindi? Madre mía Qué grosor del libro Sí Algunos son más finos Pero es súper gordos Y ahora También tengo aquí Es que hoy O sea Mañana tengo educación física Que ya tengo el horario Como he dicho de mañana Espera Ok Como ya he dicho Tengo el horario de mañana Así que mira Tengo Aquí Te trae la mochila Como una pequeña Bolsita de aseo Para que meta La colonia Mira Llevo Esta vez De bolsita de aseo Qué curioso Indy Ese no lo trae Toda la mochila ¿Eh? El peine Para subirme La colonia Y el desodorante Voy a dejarlo Por aquí Porque si no Y ahora también llevo Aquí te trae también Una bolsa La mochila misma Te trae aquí Una bolsa Que pone aquí Que es para meter zapatos Pero yo Al cole no me llevo zapatos Yo lo que me llevo Otra camiseta Porque Siempre en educación física Si no nos la llevamos Nos pone un negativo Y como llegamos A tantos negativos Pues nos pone un parter Así que Pues aquí llevo la ropa Llevo una camiseta Para la mañana Y aquí llevo un pantalón Más fresquito Porque es Como me llevo largo Pues llevo uno más fresquito Aquí corto Llevo la regla Voy a ponerla por aquí A ver Están aquí La regla ¿Vale? Que bueno No hace falta todos los días No hace falta para plástica Y para matemática Pero todavía Ahora Solo lo he utilizado Para plástica Bueno Pues el bolsillo grande Ya me ha acabado Porque hoy O sea Mañana tengo pocas cositas Así que Pues llevo muy pocas cosas Ahora Tengo aquí Otro bolsillo Mira Voy a decir Los bolsillos que tengo Tengo Uno grande ¿Vale? Que es el de los libros Ahora tengo aquí Otro medio Que son para otras cositas Ahora aquí Otro Más aquí Tengo aquí Otro más Con bolsillitos Dentro Y ahora aquí Tengo otro más Pues mirad Esto no lo llevo todos los días Lo que pasa Que hoy Pues hemos tenido Lecturas Que otras asignaturas Y teníamos que llevarnos Un libro de casa ¿Vale? Así que yo me he llevado Este que tengo De los libros Y hemos estado leyéndolo Bueno Le he estado leyéndolo yo Y después Tengo que hacer Un pequeño resumen De lo que me he leído Y bueno Pues este se lo he llevado De una amiga Que es el de Monsmour Pero a mí me gusta mucho Entonces me lo ha prestado Para que me lo lea Y mañana Voy a llevarse Así que lo tengo aquí Ah En este bolsillo También llevo Como los libros Más pequeños Llevo La agenda De las escuelas hijas Que se queje la cámara Pero Venga Y también llevo aquí El estuche Siempre lo llevo aquí Aquí Son más libros Y eso Y aquí Pues llevo el estuche Que también es muy grande Que hice como un pequeño Le enseñé por dentro Un poco La rutina del instituto Que lo voy a dejar por aquí Y también tengo esto Que es Ush Este Que es como una cajita mini acera Son como unos pequeños accesorios Que te traen Mira te traen Fiso Posito Mira que es un guiso Subrayador Que también tiene un amarillo así mini Y una grabadora Pero ahora no la tengo Porque la necesitaba Mi padre Así que venga Ya vamos al bolsillo pequeño Madre mía Que trapito Se está haciendo esto Voy a echar por aquí las cosas Para que se pueda ver Ahí Uff Que se cae Ahora Venga aquí Pues aquí yo siempre Llevo el desayuno Lo que pasa es que yo me lo echo Por la mañana Porque casi siempre me echo bocadillo Entonces cojo el Lo que me vaya a echar De bocadillo En el bocadillo Pues lo cojo de la enemiga Así que ahora solo llevo Mira Espera a ver si puedo grabarlo Voy a coger la cámara Y voy a intentar grabarlo Mira lo que llevo Llevo A ver si enfoca Mira chicos Veis Estos pequeños bolsillitos Bueno No tengo tantas cosas Pero los que tengo llenos Pues voy a enseñarlos Vale Mira En este grande Tengo Una cajita Con arena Kinética Que es para desestresarme Por si entre Clases de clase Y clase Me aburro un poco Pues la cojo un poco Mira Que guay Es que es súper súper relajante Y me encanta Y pues bueno Si voy a hacer algún examen Algún día Estoy nerviosa Pues justo antes del examen La toco Y pues Me desestreso Me voy a guardarla Y ahora pues yo creo Así tengo otra cosita más Que es esto Mira En estos bolsillitos pequeños Espera ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es que me he reído Los chicos En estos bolsillitos pequeños No tengo nada Es que es como Para meter un pintalabio Porque es así redondo Y lo único que cabe Yo creo que es pintalabio Pero yo no me llevo pintalabio Así que yo lo que tengo Son aquí monedas Dinerito Para que por la mañana Algunas veces compro chicles Pero hoy ya las he comprado ya Que ahora les enseño Espera a ver Si puedo sacarlo A ver Moneda normal ¿Vale? Para comprar por la mañana Pero hoy ya las he comprado Para que lo veáis en el vídeo Y ponen más cosas Y bueno Aquí tengo otro bolsillo Que no voy a enseñar todavía Lo que es O lo voy a enseñar En el final Porque es lo más Interesante Mira Y ahora este Que es el más pequeño De todos Pues aquí tengo chuches Porque antes en la escuela Nos dejaban comer chuches Entonces en el instituto Cuando nos lo han dicho Y que primero nos dijeron Una profesora nueva Que ha venido Nos ha dicho Que en su clase Podemos comer chuches Que es la clase de inglés O sea Chicles Podemos comer chicles Porque ella siempre está comiendo Entonces Nos dejaron Entonces nosotros Súper Súper motivados Porque nunca habíamos comido Chicles en clase Y después nos dijeron Que también se podía comer En el recreo Chuchito Un papadito Para el recreo Y chuchuchu Chicles Chuches Llevo aquí de todo un poco Para el recreo Y para Y ¿Veis? Y bueno Pues ya Yo ya no llevo nada más Ya todo Solo me queda meter El desayuno mañana Por la mañana Ah Y chicos Se me olvida Enseñarme una cosa Al principio Que mirad Tengo aquí El llavero De Stranger Que me lo regaló Daniela Babypin Que me encanta Esta año Y bueno Pues lo llevo aquí Mirad que cookie Y bueno Pues yo creo que ya es hora De despedir el video ¿No? Sí porque ya lo he enseñado Todo Ay Que se me olvida una cosa Se me olvida El bolso Este que no he enseñado Todavía Tenéis que pasar Por saberlo Es que es como Un vacío secreto Porque parece que está Aquí Que no hay nada ¿No? Y ahora pues aquí Hay mostrado La cosa misteriosa Que llevo en mi mochila Es ¿Qué? Sí chicos Es mi móvil ¿Qué? Tengo que decir otra cosita Y es que Es mentira Es mentira No Hombre No me llevo el móvil Al colegio No me lo llevo Lo que pasa Que era para hacer Una pequeña broma Porque Como me lo lleven No nos dejan llevar Como nos lo pillen Nos ponen un party Nos lo mandan A Sevilla Nos lo registran todo Y después tenemos que ir Nosotros mismos A por allá O sea Nuestra madre Con el coche Madre mía Encima nos ponen un parte Y nos expulsan De la escuela Así que No se lo lleveis No se lo lleveis Porque va a ser un lío Solo hay veces Que no Bueno todavía no Pero no ha dicho la maestra Que cuando ella diga Cuando ella diga Que hay que hacer algún trabajo O lo que sea Pues que no lo llevemos Que ella se lo va a decir A la maestra Y eso Que bueno Tengo ganas de que llegue ese día Porque Porque nunca me llevo A la escuela Así que bueno Ya vamos a despedir el vídeo Así que Y bueno Y mis mis Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dale like Que tengo ganas de tomarme la chucha Suscribiros Activen la campanita Para recibir notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós